La Cámara de Diputados Es algo previsible El Ministro fue a la Cámara A charlar con nosotros Tratando de alguna manera De buscar una respuesta política Una salida política A un momento complejo Institucionalmente para él Y complicado Y bueno, me parece que Ensayó una defensa política Que de alguna u otra manera Entendible Trató desde nuestro punto de vista Por lo menos de no hablar Del contenido Estas famosas escuchas Que se filtraron Y hablar en todo caso De algunas situaciones Como las mafias policiales O supuestas operaciones políticas Respecto a este tema Sectores oscuros de la policía Sí, que a mí me parece Que también hay que medirlo Con mucha precisión Este tipo de afirmaciones Porque creo que hablar De mafias policiales Puede ser una variante También es verdad Que hay que denunciarlas Y nosotros en ese sentido Lo vamos a acompañar Yo creo que no deberíamos Tener una visión conspirativa Sobre cada cosa Que aparece en la provincia de Santa Fe Porque si no Evidentemente Muchas veces Evitamos hablar De los temas de fondo Lo real Lo concreto Es que hay Unas escuchas Que además han sido Declaradas legales Por la propia justicia En donde el ministro Aparece complicado Charlando con un jefe de policía Respecto a su ascenso Y con algunos funcionarios Como el fiscal general Eventualmente Para obtener información Respecto a una situación En la que estaba siendo Investigado Bueno De estas cosas Nosotros entendemos Que obviamente No se habló demasiado ¿Sirvió o no sirvió Para aclarar? Yo creo que siempre La presencia de un ministro Es válida Y más en este caso Pero bueno Naturalmente Yo no No tenía expectativa De satisfacer Mis De alguna manera Mis cuestionamientos O mis requerimientos Yo tenía la expectativa De discutir con el ministro De plantear algunas cuestiones Lo hicimos Me parece que es importante No solamente hablar A través de los medios De prensa Como solemos hacerlo En este tipo de circunstancias Sino tener la posibilidad De decirlo también cara a cara Y charlarlo con él Así que bueno Institucionalmente Es lo que corresponde Lo pudimos hacer Así que me parece Que es así Nosotros seguimos teniendo Otra posición política Entendemos que Lo que pasó en Santa Fe Es una situación grave Que independientemente De que se configure La posibilidad De una comisión Del delito O un delito o no Es una situación Que tiene relevancia Política e institucional Y esa relevancia Política e institucional Es claramente negativa En favor del gobierno Y en favor de Obviamente De toda la ciudadanía ¿Cómo influye? Porque por allí Lo que más trascendió En este sentido Fue Los estallidos Institucionales Que ocurrieron Pero Para la gente La que debe ser cuidada Por la policía El habitante Santa Fecino Todos nosotros En definitiva ¿Cuál es el grado De percepción Que tiene de esto Que está ocurriendo? ¿Le llega realmente Al ciudadano? Bueno Yo La verdad que no tengo Medido El impacto Que ha tenido Esto en la sociedad Pero naturalmente Que es un tema Que conmueve Me parece que Inclusive Conmueve Independientemente Vuelvo a repetir Del resultado En la justicia Tener Un diálogo Entre un ministro Y un fiscal general Es una cosa Que yo quiero decir Que suele ser Bastante normal Entre un fiscal Y un comisario El problema Es el tono De la conversación El modo Y el contenido De la charla Una cosa Es que vos hables Con el fiscal general Para combinar Estrategias De cómo abordar El delito Y la investigación criminal Y otra cosa Es que vos hables Con el fiscal Para que te informe Cómo está Una causa En la que vos Estás siendo investigado Una cosa Es que vos hables Con un jefe de policía Para coordinar Un operativo Y otra cosa Es que vos hables Con un jefe de policía Para acomodar Un concurso Yo creo Que no es una buena noticia También creo Y esto quiero ser Totalmente honesto Creo que no es El único caso Que ha habido En la historia De la policía De Santa Fe Ni el único caso Que va a haber Seguro que no Pero sin lugar a dudas La filtración de escuchas Que además Vuelvo a repetir Han sido en el marco De otra investigación Dejan mal parado El ministro Esto es una realidad Y me parece Que el ministro Flaco favor Se hace a sí mismo O flaco favor Le hace al gobierno Tratando de buscar Responsables En donde no lo hay Los responsables De esto no fueron Ni sectores de la policía Por lo menos creo yo Ni sectores de la justicia Ni mucho menos Sectores de la política El responsable Fue el propio ministro Que en el marco De una investigación Bueno Creo que habló Descuidadamente De su celular Y bueno Y en el marco De una investigación Se le autorizó A un fiscal A estas escuchas Y estas escuchas Ahí sí creo yo De modo equivocado O erróneo Se filtraron Esto sí es real Cambiamos de tema Pero no nos vamos De la cuestión Que tiene que ver Con el bienestar De la población En cuanto a la seguridad Pero también Tomado desde otra lista Si se quiere Y que tiene que ver Con los castigos O por lo menos El marco legal Que se da A ciertas investigaciones Por distintos delitos Ayer se aprobó En la Cámara de Diputados El texto Que contiene El Código Procesal Penal Juvenil Para menores De la provincia De Santa Fe Falta un paso más Que es la Cámara de Senadores Pero ya se dio El paso De la Cámara de Diputados ¿Qué reflexión cabe? Me parece que es una gran noticia Yo creo que Santa Fe Se merecía discutir Un nuevo Código Procesal Para menores En Santa Fe Los chicos que tienen Conflicto con la ley penal Tienen menos garantías Y derechos para ser juzgados Que los mayores Están todavía dentro De un sistema penal inquisitivo Y me parece que Habiendo traspasado la justicia A un sistema penal acusatorio Era una buena oportunidad Para actualizar esto ¿Qué significa esto? Que a partir de ahora Los chicos que tienen que afrontar Un juicio penal por un delito Los chicos entre 16 y 18 años Van a poder ser juzgados Con un defensor Y van a ser poder juzgados Con un fiscal Van a tener un juez Específicamente abocado a ello Que se va a elegir De un colegio Van a tener una serie De garantías Como por ejemplo El respeto siempre A la especificidad De un juez Que aborde la cuestión De los menores Por ejemplo El carácter reservado De las audiencias Salvo que haya un juez Que lo fundamente Ha pedido de una parte Y obviamente Van a tener la posibilidad De asistir a un proceso penal Con algunas garantías Que establecen las leyes nacionales Y los pactos internacionales A los que la Argentina suscribió Es imposible pensar Que un chico Que tiene un problema Con la ley Se rehabilite O vive mejor O se recupere Después de haber cometido Un delito Si no tiene garantías Si no tiene un proceso penal Acorde con su ritmo de vida Y con su biotipo Si pretendemos Que la justicia Meta a pibes presos Y que todos los pibes Sean potencialmente Un peligro Y a partir de ahí Empezamos a ver Con desconfianza Yo creo que lo que hacemos Yo creo que nos condenamos Como sociedad Para tener chicos Que se puedan recuperar Cuando delinquen Lo primero que hay que tener Son buenos juicios Y que los pibes Tengan lugares De detención Que realmente valgan Valgan la pena Para rehabilitarse Bueno me parece Que esto es lo que persigue Esta ley En el país Que pasa con estas situaciones Teniendo en cuenta Bueno lo que se aprobó Ayer en Santa Fe Que pasa con Los otros códigos En el país Bueno algunas provincias Ya han avanzado Con leyes penales Procesales para menores Y en Argentina Hay una discusión Que nosotros Obviamente la advertimos Con mucha peligrosidad Que la discusión Solo la baja En la imputabilidad De los menores Hay una Una ala del gobierno Que ha propuesto Sin éxito por ahora Bajar la edad De imputabilidad A los 14 años Nosotros entendemos Que eso es un riesgo Cuando estadísticamente Está demostrado La incidencia De los menores En el delito Fundamentalmente En los homicidios Es menos del 2% Lo que pasa Es que obviamente Es un tema Tan conmovedor Que un caso Donde participo Menor Es mucho más Resonante Mediáticamente Y eso lleva Y eso lleva a hacer Creer que la incidencia De los chicos En el delito Es muy compleja Y muy participativa En realidad No es así Después se tejen Toda una serie De cuestiones Que tienen que ver También con el ritmo De los medios De comunicación Donde los chicos Supuestamente se delinquen Porque los pibes Son inimputables Entonces se mandan A drogar a los pibes Para que puedan La verdad Que esos son los menores Los casos menores Digo No la mayoría De los casos Y bueno Me parece que hay que Discutir esto Y hay que oponerse Claramente a la baja En la imputabilidad Por los chicos Por nuestro derecho Por las convenciones Y fundamentalmente Porque son sujetos De derechos En desarrollo Hay que protegerlos Hasta los 18 años Como pibes Y si hay pibes Que tienen problemas Con la ley penal Hay que hacerlos Tratar O hay que tratarlos Con procesos penales Específicos Para menores No sometiéndole A la ley penal Como para nosotros Que somos ya mayores de edad Que el piso Sea el derecho El piso Sea el derecho Siempre Pero en el caso De un menor de edad Me parece que hay que tener Aún más delicadeza Y hay que tener Aún más protección Porque la persona Que es menor de edad Todavía tiene Un proceso de desarrollo En su capacidad física En su capacidad psíquica Al cual obviamente Según los tratados Internacionales Y nuestra propia Constitución Mereza un cuidado Especial por parte Del Estado Digamos Entonces yo creo que Como dije ayer en la Cámara El futuro de muchos pibes Depende del presente De esta ley O de estas leyes Así que me parece Que es importante Tenerlo en cuenta ¿Cuáles son los tiempos Que corren a partir De esta aprobación En la Cámara de Diputados? Bueno ahora Tiene que pasar por el Senado Yo espero que esto sea rápido Y evidentemente Ni bien tengamos Sancionada la ley Yo creo que Tendríamos que tener La posibilidad Que en Santa Fe La justicia penal juvenil Ya trabaje de otra manera Esperemos que sea pronto Diputado Lo cambio de tema Nuevamente Tiene que ver El próximo abordaje Con el movimiento Obrero Santa Fe Sino han tenido Los distintos O las distintas centrales Obreroas Que representan A los gremios Y por lo tanto A los trabajadores Ciertas posturas Que tienen que ver Con el rechazo Completamente De las iniciativas Nacionales Que tienen que ver Con reformas Y obviamente Con cuestiones de cambios Que significan Pérdidas de derechos ¿Qué opinión Tiene al respecto? No bueno Naturalmente Que nosotros Estamos sumamente Preocupados Entendemos que En la Argentina De hoy Todos los derechos Y conquistas Que se han logrado Durante años Tienden a peligrar Y fundamentalmente Las discusiones Sobre esos derechos Son a la baja Las discusiones A realidad Ya son a la baja Las discusiones Previsionales Son a la baja Las discusiones Sobre los derechos Son a la baja El famoso esfuerzo Que nos piden a todos Exactamente Claro Lo que ocurre Es que le piden El esfuerzo A los jubilados Pero las mineras No hacen el esfuerzo Le piden el esfuerzo A los trabajadores Pero resulta ser Que los que ponen Plata en la LEVAC Para la timba financiera No hacen el esfuerzo Le piden el esfuerzo A un montón de pymes Pero resulta ser Que muchos funcionarios Tienen la plata En el exterior Con sociedades offshore Entonces me parece Que el esfuerzo Es un poco contradictorio En la Argentina Al que se pide De todos modos Yo creo que hay que Dar una discusión seria Independientemente De la posición En la que uno está parada Yo creo que Tenemos que decir Las cosas como son La Argentina de hoy Tiene como variable De ajuste Fundamentalmente El bolsillo De los asalariados Y de los jubilados Eso para nosotros Es una situación Que hay que denunciar Y que hay que defender No aprobando Este tipo de leyes Y a mí me parece Sumamente saludable Que los trabajadores Acudan en representación De sus representantes Valga la redundancia De sus dirigentes Sindicales Para generar Un proceso de defensa Y me parece Que la política También tiene que estar A la altura De circunstancias Por eso yo le he pedido Puntualmente Al presidente De nuestro partido Al compañero Ricardo Oliveira Que convoque Cuanto antes A la junta ejecutiva Del partido De la cual yo también Soy parte Para que nosotros Hagamos un pronunciamiento Político Rechazando el intento De estas reformas Y dándole también Mandato expreso A nuestros legisladores Nacionales Para que el día Que les toque discutir Tengan claro Cuál es nuestra posición Y obviamente no las voten Diputado Muchísimas gracias Gracias a ustedes Como siempre Y bueno Buen fin de semana Y ojalá que hoy gane Colón Bueno, está bien Lo dijo Usato No, para nada En absoluto Bueno, está bien Lo dijo Como siempre Completo Y bueno Important de gotas Y bueno Gracias por ver el video.